¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo gameplay de League of Legends. Aquí andamos con nuestra campeona Riven, claro que sí, no tengo skin todavía, pero pues es lo que tengo ahorita. Entonces mucha gente como ya vio el montaje, ya vio varios clips que me sacaba con Riven, me había dicho ya sube un live de Riven, entonces pues aquí se los traigo. La buena Riven, como tenemos un Shaco, entonces no le voy a hacer Lish porque pues sus cajitas nada más le bastan, entonces me voy a quedar aquí en base hasta que me alcance para comprarme una cuarta poción. Esa es mi estrategia coreana, para que todo salga muy bien. Don Cangrejo no se mueve y bueno, ya se va a mover, ¿no? Entonces pues bueno, Don Cangrejo es Benítez. No sé si se acuerdan de él, alguna vez hicimos algo juntos, entonces pues es un youtuber también y pues ahorita anda lo leando. Él no tiene tanta experiencia, empezó hace poquito, pero pues sin embargo, pues ahí anda, ¿no? Va a mid con LeBlanc, va a ser una jugada pro yo me imagino. Entonces pues sí, vamos a ver qué tal el Shaquín. ¡Ay! Jace mid, rumble top, yo pensé que iba a Jace top. El Jace es platino, creo que es el más alto de ellos. Entonces pues sí, los equipos están balanceados, hay un 49% de nuestro team que gane y un 50% en el team de ellos. Eso lo revisé para que luego me dicen, ¡Raba! Humillaste porque te tocó contra puros noobs. Ah, pues los equipos están nivelados, se suponen que todo el día está nivelado, entonces no me troleen. ¡Ah! Yo creo que valió la pena porque, ya te le digo por qué, valió la pena ese intercambio porque él no tiene más que una poción, yo tengo cuatro. Mira el Shaco, el Shaco anda invadiendo como un pro. Solo que ahorita no quiero ser tan agresivo. Me voy, me voy, me voy, me voy. No puedo ser agresivo hasta pushear y como este rumble me está pusheando demasiado, así que no puedo porque los minions me van a destrozar. Ok, les voy a tratar de enseñar las mecánicas que yo uso con Riven. Realmente tampoco soy un dios con Riven, pero pues, pues tengo algo que enseñar. Eso es definitivo. Bien, por ejemplo, ahorita ya puedo ser medio agresivo. Ahí me va a regresar el daño. ¡Ah! ¡Qué horrible! Tengo runas de reducción de enfriamientos, esas me ayudan demasiado con Riven. Ahí está, gané el intercambio, pero definitivamente. Ahorita que se me refresquen las habilidades, flasheo, ¡pum! Y mato al señor rumble, ¿sí? ¡Eh, jeje! ¡El doble! Casi, ¿eh? Casi me hago un doble, ¿cómo no? Vamos a dejar que me... que me atiene la Q para que se quiera lanzar. ¡Eh! ¡Tómala, Lee Sin! ¿No te debiste haber metido con el mejor Riven en el mundo? ¡Ja, ja, ja! Ese Lee Sin sabía que iba a lanzar la Q y sabía que se iba a volver a lanzar hacia mí. Porque, pues, no sé, yo también cuando uso Lee Sin. Me dan ganas de hacer esas jugadas. Sin embargo, hay veces que no te salen como tú esperabas. ¡Ay, ya se me olvidó qué hago con... ya se me olvidó qué hacer con Riven! Logo de vida. Y un brutalizador. Muy bien. Una guarda, no me alcanza, entonces más potis. Una poti más para estar en línea eternamente. Es lo que les recomiendo. Yo siempre, siempre, siempre que juego LOL, este... Me trato de hacer muchísimas pociones en early, sobre todo. Porque si te van ganando por un poquito, eh... Y intercambias daño, y obviamente te van a ganar en el intercambio. Pero si tienes muchas pociones, te recuperas. Y finalmente puedes terminar ganando la línea. Por el simple hecho de gastar un poquito de oro en pociones. Hay gente que no se lo quiere gastar. Pero yo se los recomiendo que sí se lo gasten. El combo con Riven no está complicado. Nada más es Q, básico, Q, básico, Q, básico. Y entre eso vas intercalando cuantas otras habilidades. Entonces, pues si tengo un Blue, que me vino muy bien. Enegastor fueguito. Ahorita que puedo voy a ser agresivo. Básico, Stump, básico. Ahí está, vámonos. Te sobrecalentaste. Me haces mucho daño, pero... Me defiendo de tu daño. Básico. Básico. Básico, Stump, básico. ¡No! Un segundo y estás muerto. No, me fui para atrás. Sí, soy retrasado. Bueno. Ya veo más o menos la mecánica. Hay mucha gente que piensa que está muy nerfeada a Riven. Porque realmente la nerfearon. Antes hacía muchísimo más daño. La nerfearon mucho la Q en early. Sobre todo en early la nerfearon. Pero hay mucha gente que piensa que ya no sirve por eso. Pero realmente a mí se me hace que sí sirve. Y bastante. Ok, ok, ok. Mi camra está en top. Igual yo... ¿What the hell? No sé ni de qué están hablando. No estoy leyendo el chat, entonces. I'm so sorry. I'm so sorry. Vamos para atrás. No queremos que el señor Rumble se nos ponga agresivo. En lo que él es nivel 4. ¿What? Yo soy nivel 6. Así que vale la pena. El Jace es el que yo creo que nos puede dar problema. Porque está contra Don Cangrejo. Y Don Cangrejo pues ya saben que es muy tacaño. No. Oh, that ward. Esa ward es de Challengers. Ok. Estoy esperando a ver si puedo entrar. Ahorita que no está en amarillo puedo entrarle y no me va a hacer tanto daño. Como yo pienso que maría. Andale, ya te bajo bien. ¿Le esquivo? No, no le esquivo. Si viene el Isin y tengo ulti, se me hace que sí me hago un doble. Según mis cálculos. Y además Chaco quiere gankear por línea. Un hit de la torre. Joder, no tenía las marcas en la R. Por eso casi no se la tiro. LOL, no le di asistencia al Chaco, pobrecito. No tenían las marcas, LOL. Que noob. Ahí está, re. GG. ¿Vieron como que la Q se bubui y se le quedó el número marcado? De segundos se van a tratar de subir la E. Debido a que con el escudo te puedes mover mucho más rápido. Si lo tienes un poco cooldown. Además que te da mucha defensa. Oh my god. Ahí está. Como. Ándele, vámonos. Como de que no. Ahora nos robamos el red y ya sacamos mucha ventaja. Claro que sí. Mira, me lo dejó. Qué buena onda. Muy bien. Ahora sí el rumble está jodidísimo. Además rumble contra Riven. Uy, es muy difícil para el rumble. Aunque una vez me tocó contra un rumble. Que me hizo pedazos. No sé por qué. Andaba yo creo que desconcentrado. Porque ese rumble me hizo caca y realmente hice muchos regazones. Ah, voy a seguir en top. Lo que pueden hacer cuando tienen ventaja es o quedarse en top haciendo muchísima presión. O ayudar a otras líneas. Pero si te sale mal la ayudada en otras líneas, pues. Pues GG porque perdiste mucha experiencia en top. Así que voy a prefirirme por top. Muy bien. Tenemos red. Le sacamos casi dos niveles. Y medio. Entonces. What? 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 Se me subió el ping. ¿Quién ver cómo lo mato? ¿Quién ver cómo lo mato? Out play. The place. Vámonos. Bueno, el izin también está medio fideando. Entonces por eso no me compliqué tanto. Pero si el izin hubiera estado fideado, pues me moría yo creo. Y les recuerdo, eh. La partida está nivelada. Es 50% para cada equipo de que puedan ganar. Porque lo van a decir. Raba. Ganaste porque todos eran noobs y tú eras pro. No, no, no. A lo mejor puede que influya un poco, pero. Pues en general está nivelada entre todos los cinco. Entonces pues sí. GG. ¿Qué tratas de hacer, amigo? Ahí viene el izin. ¡Otra vez! No me vas a atrapar. ¿Por qué me sigue? No me vas a atrapar. Oh, Dios mío. Qué pro. Qué pro los escapes. Me gastaron literal todo. No me alcanza para el espalón. Qué triste. Es que sanguinaria o hidra. La verdad no sé. Yo creo que es sanguinaria. Para estos minutos de la partida yo creo que una sanguinaria destrozaría. Así que sanguinaria será. El Graves no va tan mal. Mi espíritu no va tan mal. Ya hago un farmeo. El Jace va bien. El Rumble pues ya hacemos como A. Y el izin pues también. La Nami no me ha dado kills. Todo muy bien. Vamos a ver qué tal sale. F***, ¿Dónde está Rumble? Mía, antes de que me echen la cocina. Miren, aquí hay free kill. Está sobrecalentado. Ah, no me voy a acercar. Es que quiero flasharle y meterle todo. Pero si tiene flash me va a humillar. Un enemigo ha sido eliminado. Tengo las manos manchadas. Un enemigo ha sido eliminado. Bueno. Partidita pro. Rumble, ¿dónde estás? Te van a meterle un flash stun. Y hacerle un wombo combo. Se preguntan que por qué estoy congelando la línea. Es para que pierda mucha experiencia Rumble. Más de la que ya perdió. Ok. Me temo que está por aquí. Oh, un ulti. ¿De dónde llegó ese ulti? What the hell? ¿Dónde está Rumble? ¿De dónde llegó ese ulti random? No entiendo. Ah, ya no entiendo nada. Ok. Rumble, Rumble, Rumble. Si lo veo. En torre lo da y veo. Ahí está. Ah, ya. Así mero. Gastamos flash, pero... Y no lo matamos. No me digas que con su escudo se salvó. GG. Se salvó. No importa. Con que hagamos suficiente presión acá arriba. Todo guardeado. Pégale a la torre. Deja de estar saltando por todos lados. Riven. Ok, se me hace que Rumble ya no está en top. Y si fuera él. Ah, no, sí está en el... Voy a intentar matarlo ahí, pero prefiero ir a comprar ya una vez. ¿Se me hace que mueva a mí? ¿Se me hace que mueva a mí? Sí, mueva a mí. Me encanta. No, ¿por qué salta hasta acá? No. Ok. Ahí viene Jace. El bombo combo que me querían hacer Ese bombo combo Vamos a poner una carita Solo para Para que vean que estamos impresionados Que se lance, que se lance Ahí está Ok, 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 ok Mi tripleísta Me morí Mi cuadra ¿Por qué no me lo quieres dar? No Mi cuadra ¿Por qué? Bueno Casi Casi, casi Es lo bueno de subirse el escudo Como vieron ahí me lo puse como mil veces Y mi escudo me salvó Como les dije Ya no voy porque no hay que ser tan greedy Corre, corre, corre Corazón Uy, 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 uy The place The place Quería mi cuadra La verdad si lo quería Había sido tan hermoso Ok, se me hace que Último suspiro Ya para de una vez Desaparecer a quien sea Y ahora Que ya Hicimos Un despapá Puedo seguir pushando top No, se me hace que voy a seguir a mí Porque como que Se quieren tryhardear mí No, no hay nada que pueda hacer Para salvar mí Ups, fregazón Uy, no me alcanzó ¿Por qué? ¡Lol! Ahí, ahí sí me fui muy tryhard Yo Pero creo que mi team Va a vengarme Sí, ahí está La venganza de mi team Todos contra Jace Todos contra Jace Ahí está ¿Cómo de que no? Hay veces que tienes que sacrificarte Haciendo Riven Para que tu team haga Haga el resto Ahí sí murió Bueno, sí De hecho le di mucho dinero Al quien me mató ¿Quién me mató? Creo que Jace No sé Nunca le entiendo esas cosas Pero va a seguir en top ¿Por qué? ¿Por qué top? Está pro Si se preguntan Que por qué activa esta cosa Pues es como un ghost La verdad Mucho Mucho deseo de movimiento Así que Muy bien Muy bien Sí La verdad Cuando estaba entrando Dije Algo no hice bien Y afirmativamente Entré muy Muy alojado Entré contra todos Pero no sé lo que pasa Cuando vas 10-0 Tienes que hacer que alguien te mate Para ya sentirte un poco Noob Ok Básico Uy Nah, yo lo voy a matar Lo voy a matar Porque lo voy a matar Y están recaleando Porque saben Que toca Claro que sí Saben que es lo que pasa Si no recalean Contra una Riven Con 2000 minions Van a venir Y me voy a escapar ahorita Escápate 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 Siento que se me andan Bajando los FPS O no sé Que se me está bajando Algo de De la conexión O no sé Esperen Aquí está el higien Me voy Me voy Me voy Porque ahí viene toda la banda Hay otro ulti de Nami Otro ulti de Nami Cielo loco Ok Ya tengo ulti en 7 Así que Me toca ponerme loco otra vez No 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 ¿Por qué? Casi me hago un doble No podía evitar Entrar ahí Contra esos dos O sea Simplemente no podía evitarlo El Jaycee Supuestamente Me hizo Pup Pero Mi Honglae es un dios Así que ya con eso Con eso me basta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Jaycee El Jaycee El más fuerte Como les digo De nuestro team Pues en general Todos vamos bien Ah Rendición GG Duel play Una partida cortita Para el día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren ver otro Gameplay de Riven A lo mejor se los traigo Ya en Ranked Porque luego me dicen Raba ya Juego a Ranked Move Pues se los traigo en Ranked Si quieren Nada más díganme También puedo jugar Otros Champions También recomiendenme Y los jugaré Nada más comenten Y los que comenten Pues obviamente El que tenga más votos positivos Es el que jugaré En el siguiente video De LOL Uno como estos Así De volada y cortito Sin nada más que decir Nos vemos hasta la siguiente Ya saben que me pueden dar Un like Para apoyar estos videos De LOL Y seguir subiendo LOL También Síganme en Twitter Porque ahí voy a publicar Este Cuando vaya a grabar Estos videitos Y voy a publicar Este Que a quien se quiera unir Y me mandan sus Nombres por Twitter Para invitarlos Entonces pues sin nada más Que decir Nos vemos hasta la siguiente Adiós Peace out